...permite estrechar los lazos de amistad, confianza y cooperación entre nuestras armadas, optimizando sus fuerzas navales al momento de enfrentar amenazas comunes a la seguridad nacional y regional. Así mismo agradecer de manera especial al capital de Fragata retirado, Dixon Vivas Baez, presidente de los demontadores dominicanos, por su apoyo técnico a fin de garantizar el cumplimiento de esta moción. Para finalizar, en relación a la relevancia de la actividad y su importancia para la marina de guerra, la sociedad y el Estado, permítame citar las palabras del escritor alemán Karl Stuttmeier, cito, La mitad de la vida es suerte, la otra disciplina, y esta es decisoria, ya que sin disciplina no se sabría por dónde empezar con la suerte. Muchas gracias. Señoras y señores, acaban de escuchar al vicealmirante Edwin Dominici Rosario, diplomado de Estado Mayor, señor Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, con las palabras de bienvenida y de exhortación a la llegada a este apostadero naval de la Marina de Guerra, del patrullero de altura almirante Didier Burgos, PA-301. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido, vamos a despedirla escuchando del poeta de la patria Ramón Emilio Jiménez y del profesor extinto teniente de navío, bienvenido a Bustamante, interpreta la banda de música de la Marina de Guerra, el himno de la Marina de Guerra y de Paz. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.